Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo, un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Sincretismo religioso. El pretender hacer un sincretismo religioso o un ecumenismo indiscriminado no es conforme a la voluntad de Jesucristo. Es un artículo del padre Miguel Rivilla San Martín, fuente catolic.net. San Juan Pablo II en una de sus alocuciones puso en guardia a los católicos del peligro de confucionismo y sincretismo religiosos a que estaban expuestos a causa de un indiscriminado ecumenismo. Es un peligro cierto y real en todas partes. Para aquellas personas que no estén acostumbrados a esta terminología, conviene aclarar lo siguiente. Por sincretismo religioso se entiende la presunción de conciliar doctrinas o religiones diferentes, por ejemplo entre judíos, musulmanes y cristianos. Por ecumenismo debe entenderse el movimiento que tiende a la unidad entre todas las iglesias o confesiones cristianas, católicos, ortodoxos, protestantes y anglicanos que compartimos la doctrina básica del cristianismo. Hoy no son pocas las personas que piensan que todas las religiones son iguales, que es lo mismo una religión que otra, o que el catolicismo es una más de entre todas las confesiones cristianas. Tales aseveraciones no son conformes a la verdad revelada. En efecto, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, el hijo unigénito del Padre, el camino, la verdad y la vida. El único Salvador del hombre, quien libre y voluntariamente rehace a Cristo, se expone a su perdición eterna. No es equiparable la persona divina de Jesús a Moisés, Mahoma o Buda, etc. Jesucristo fundó una sola iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la cual ha subsistido hasta nuestros tiempos y lo conocemos como iglesia católica. Históricamente, del tronco de la iglesia católica se separaron las demás confesiones cristianas, ortodoxas, protestantes, claro, los protestantes, en sus diversas y múltiples ramas, también así como los anglicanos. En la iglesia católica, presidida por Pedro y sus sucesores, los papas, reside la plenitud de la verdad. Las demás confesiones tienen parte de verdad y son caminos subjetivos de salvación. Quienes, según el Concilio Vaticano II, rechazan libre y voluntariamente conociendo a la iglesia católica presidida por el Papa como medio de salvación querido por Cristo, se extravían en el camino y se hacen responsables de su suerte eterna. Pedro y sus sucesores, los papas, tienen por voluntad de Cristo el primado sobre toda la iglesia, es decir, el poder de jurisdicción y no solo de honor sobre toda la iglesia, sobre los fieles y sus pastores. El pretender hacer un sincretismo religioso o ecumenismo indiscriminado, en plan de igualdad, entre todas las enseñanzas o religiones existentes, no es conforme a la voluntad de Jesucristo. Los gestos o imágenes gráficas que pueden llegar a la gente por los medios de comunicación de ver al Papa reunido acompañado con otros líderes religiosos, no debe llevar a la conclusión de que la iglesia católica es una más entre todas las demás confesiones religiosas. Quien tenga estas ideas claras y fundamentadas por la Biblia, la tradición y el magisterio de la iglesia, sabrá dar razón de su pertenencia a la única iglesia de Cristo y no caerá en el sincretismo o falso ecumenismo denunciado por su santidad, ahora San Juan Pablo II. Así que ánimo católicos, es tiempo de prepararnos, de conocer nuestra fe para poder dar razón de ella. Inení Radio, la radio que se forma.